A las puertas de la gloria Llegó Pastora de Amar Y San Pedro emocionado Las abrió de 40 ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Casina Andaluza y Española Y Tana, Aceitunas Me llamo Pastora de Amar Pastora de Amar Pa' lo que guste mandar Tenía los ojos verdes Y los terrenos en la mar Por mucho que ríe, se rizo Verde es que, verde será Y usted que vende, que quiere Que sabía ser, pues verá Se llevar la mantilla y una lata Y donada Y moviendo los pinreles Nunca he perdido el contacto Dicen que, si soy antiguo De una España trasnochía Y yo me río lo mío De eso de la antigüedad Porque levanto los brazos Y me pongo heredad Y me pongo heredad Diciendo La libertad De una escuela Y me pongo heredad Y me pongo heredad Media Se retiró De una Eden En ese ésido Than En ese En ese Pastora, 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 pastora imperio, Ni quiere ni quiere dar, Que pastora, 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 Pastora imperio, ni quiere ni quiere dar! Ea que no, ea que no, que pastora, 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 pastora imperio Ni quiere, ni tiene nada, ni quiere, ni tiene nada